Federico Gutiérrez tumbó el decreto de Daniel Quintero que contenía un negociazo por 50 mil millones de pesos. El alcalde de Medellín demandó al exmandatario local ante la Fiscalía General de la Nación. A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció una nueva demanda contra el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, tras anular un decreto que contemplaba modificaciones en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, en relación con un inmueble denominado Aguas Vivas, Ecoparque Las Palmas, ubicado en la vía a Las Palmas de Medellín. Según el mandatario local, el ex funcionario, durante la expedición del decreto 412 por medio del cual reglamentó el Valle del Software como un programa de ciencia, tecnología e innovación, había declarado que esta zona se denominaría Parque Ambiental Valle del Software, con el que se pretendía construirse un equipamiento para la educación de jóvenes antioqueños, entre ellos se mencionan hoteles y centros de educación digital. Gutiérrez señaló que este decreto de Quintero contenía que el POT solo permite dotación mínima de infraestructura de acceso y uso público, más no para la construcción de un hotel o zonas conocidas como Airbnb, por lo que considera que el exalcalde cometió el delito de prevaricar. Mediante decreto cambió el uso del suelo para beneficiar a un privado, algo que solo se podía hacer mediante proyecto de acuerdo ante el Consejo de Medellín. Tremendo negocio el que armaron, escribió el alcalde Entertainment en sus redes sociales. Según la denuncia de Federico Gutiérrez, ese lote que ya estaba en poder de la alcaldía, por un valor de 2.700 millones, lo llevaron a un valor de 48.000 millones. Le devuelven el lote al privado, ya valorizado y además le dan la posibilidad de construir algo que no se podía. Yo mismo he confirmado un decreto anulado semejante a este evento de corrupción. Hemos aportado pruebas y testigos. Por este mismo delito han ido muchas personas a la cárcel. De igual manera, el alcalde de Medellín insistió en que resulta contradictorio que se pretenda, con un decreto que no es norma urbanística, asignar aprovechamientos contrarios a las bajas densidades y sin las restricciones ambientales propias del ecoparque. Indicó que estaría encaminando a concluir que se trata de un favorecimiento a terceros. Advirtió que Daniel Quintero, junto con los funcionarios que estuvieron involucrados en este caso, deben ir a la cárcel. Confía en las instituciones y la justicia. La investigación del entramado de Quintero. De acuerdo con una investigación realizada por El Colombiano, los hechos iniciaron en el año 2019, cuando los propietarios del inmueble Aguas vivas decidieron entregarlo a la alcaldía de Medellín, liderado por Federico Gutiérrez, asegurando que tiene restricciones ambientales si el predio ha sido pensado como espacio público. Incluso cuatro días antes de que Daniel Quintero asumiera el poder, el dueño del predio lo entregó al municipio por medio de escritura, con un avalúo de 2.711 millones de pesos. No obstante, con la llegada de Quintero, iniciaron líos judiciales entre los funcionarios del exalcalde y los dueños del predio, entre los cuales pretendían que la ciudad les pagara por valorizar su predio. Ante esto, León Jairo Mejía, entonces funcionario de la unidad de adquisición de bienes inmuebles, le responde al privado que no es posible acceder a su petición. El medio de comunicación detalló que detrás de ese predio estaría el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, uno de los aliados políticos de Daniel Quintero, e involucrado en varios casos de corrupción como la politización de EPM y la realización de la Operación Orión. En relación con el caso, Pérez tenía el 35% de la prioridad en 2015, pero luego les devolvió su parte del privado, Aguas Vivas, al año siguiente. El primero de junio de 2022, cuando se aprobó el plan de desarrollo de Daniel Quintero en el Consejo de Medellín, se incluyó un artículo que mencionaba que el ecoparque Las Palmas se iba a desarrollar en el Parque Ambiental Valle del Software, mencionado con anterioridad. No obstante, los dueños del predio presentaron la escritura del inmueble para registro en esa misma fecha. Tras varios rifirrafes entre las partes, la Administración de Quintero decidió acordar un nuevo avalúo comercial del megalote, pasando de 2.711 millones de pesos a costar 42.719 millones de pesos, lo que originó en nuevas disputas judiciales. Por el momento, el desalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no se ha referido al respecto.